Gracias por ver el video. Tengo una consulta. Si yo hablo sin el micrófono, ¿me escuchan? Me comentaron que la mayoría son de electrónica. ¿Todos? ¿O hay algún mecánico infiltrado? Bueno, es importante. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque antiguamente, ¿qué ocurría? Existía un problema en una máquina. Ah, el problema es eléctrico, que vaya el eléctrico. El mecánico no se metía. No, es un problema mecánico, que el mecánico vaya, el eléctrico no se metía. Pero, al avanzar el tiempo, los profesionales tienen que ser multidisciplinarios. Es decir, tienen que saber por lo menos algo de la otra área. Si soy eléctrico, por lo menos tengo que saber algo de mecánica. Si soy mecánico, tengo que tener alguna buena base eléctrica. Entonces, así somos más multidisciplinarios. Bien, en el tema de hoy vamos a ver lo que son sistemas electroneumáticos y PLC. Son temas bastante importantes dentro de la industria. Bueno, lo que les comentaba, dentro de los sistemas neumáticos vamos a ver algunas ventajas y desventajas. Temas de seguridad, que son bastante importantes al momento de diseñar proyectos. Preparación del aire comprimido. ¿Por qué, a veces, por qué aire y no electricidad o hidráulica? ¿Ya? Y vamos a ver algunos elementos de señal y de trabajo, como son los sensores y actuadores. Dentro de PLC vamos a ver ventajas y desventajas. Campos de aplicación. El software que les quiero mostrar, que les va a servir bastante para las clases de PLC. Porque es un software gratuito. Ese es el que les venía regalado. Y al final me gustaría hacer un ejercicio práctico para que ustedes vean las funcionalidades del software. La presentación yo se la voy a dejar aquí a los colegas, para que después se las pueda enviar a ustedes. ¿Ya? Así que vayan, no escriban todo, tomen apuntes de lo importante. Bien. La industria ha evolucionado. Desde la primera revolución industrial hemos tenido bastantes cambios. ¿Cuál fue el primer cambio con la revolución industrial? Con la primera, con lo que veíamos en historia. Que nunca lo recortamos. Lo estudiamos para la prueba. ¿Qué pasó? ¿Perdón? El telar. ¿Qué más? Pero nos quedamos ahí. Seguimos avanzando, ¿cierto? A la máquina de vapor. Llegamos a la segunda revolución industrial. O a la industria 2.0, que es la fabricación en serie. ¿Se acuerdan quién fue el pionero? Ford. Con su famoso modelo Ford. ¿El Ford A? ¿Están seguros? Continuamos y llegamos a los años 70 más o menos. ¿Y qué pasó? Empezamos a desarrollar sistemas electrónicos. Empezamos a desarrollar sistemas de relés. Sistemas automatizados. Sistemas de PLC. Empezamos a utilizar control de PLC. Ya no estaba la persona ahí al lado de la línea, ahí apretando, golpeando. Si no, justamente, llegamos al tema de automatización. Y eso lo hemos venido trabajando hasta ahora. Hasta ahora ha sido muy bueno ese sistema. Pero la industria ha cambiado. Nuevamente. ¿Por qué? Todos tenemos, me imagino, un celular. Todos los alumnos cuando llegamos a clases, ¿qué es lo primero que hacen? Están chateando. ¿Cierto? ¿Pero por qué es importante eso? Porque nosotros tenemos todo conectado. ¿Sí o no? Tenemos acceso fácilmente a la información. Entonces, esa información, ¿cómo la tenemos que utilizar? Para optimizar nuestros procesos. Tenemos que utilizar toda esa, en la Big Data que se conoce, para optimizar nuestros procesos. Para hacer nuestros procesos más eficientes, más rápidos. ¿Qué es lo que busca la empresa? ¿Producir más? En el menor tiempo. Entonces, llegamos a lo que se está conociendo como la industria 4.0. ¿Bien? Ahí vamos a, ese va a ser nuestro objetivo al final, después de estas dos horas de presentación. Pero antes, vamos a pasar, digamos, vamos a hacer una transición entre la industria 3.0, lo que es automatización, y la industria 4.0, las tecnologías más utilizadas. Y una de las tecnologías que se sigue utilizando en la industria es lo que es la neumática. ¿Y qué es la neumática? Cuando escuchamos neumática, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Aire. Pero este aire, yo lo tengo disponible acá en el ambiente. Pero tiene una característica, ¿cierto? ¿Cuál es? Es comprimido. ¿Qué significa que sea comprimido el aire? Que está bajo presión. Es decir, que yo tomo este aire que tengo en el ambiente, ¿y qué es lo que hago? ¿Con qué fin lo comprimimos? Para generar presión. Energía. Movimiento. Trabajo. ¿Cierto? Bueno, los griegos, viene de la neumática, viene de la palabra griega que es neuma, que significa alma o ánima. ¿Ya? Pero actualmente, desde los años 50 aproximadamente, la neumática se utiliza mucho de manera industrial. ¿Para qué? Para hacer trabajos repetitivos. ¿Cuáles son los trabajos repetitivos? Martillar. ¿Cuál más? Deformar. Doblar. ¿Desviar? ¿Desviar? Y cómo lo selecciona. Tenemos sensores. Entonces, tenemos, ya tenemos un concepto que son los sensores, y ya tenemos un concepto que son los actuadores, o estos separadores que tenemos en la industria. ¿Dónde podemos encontrar la neumática? La neumática prácticamente en todas las industrias. La encontramos en la industria automotriz, en los salmones, que son alimentos y bebidas. En electrónica también, para producir todo lo que son estas, las placas. Para producir mayor cantidad de placas. Para producir vacío con sistemas de ventosas, ¿o no? Todo lo que es manipulación, todo lo que es la industria de procesos, farmacéutica. Hasta en minería podemos encontrar neumática. Sin embargo, cuando vemos esos camiones grandotes, esos tienen hidráulica. ¿Ya? Porque necesitamos más fuerza. ¿Cierto? ¿Es más lento? Es más lento, pero nos vamos a la seguridad con el tema de la fuerza. Eso necesitamos en minería. Bien. ¿Algunas ventajas que tiene la neumática? ¿Cuáles son? Rapidez. Primero, tenemos disponible, pero ¿qué tenemos que hacer? Debemos tener un compresor. Si no tenemos el compresor, no vamos a poder levantar una presión. ¿Cierto? Entonces, la primera ventaja que nosotros tenemos es la abundancia, la cantidad. Si yo les pregunto, ¿me conviene utilizar un sistema con respecto a seguridad? ¿Me conviene utilizar un sistema neumático? Es decir, si se encuentra en un ambiente agresivo, corrosivo, ¿puede que estalle un sistema neumático? Planteo nuevamente la pregunta. En hidráulica, el aceite tiene un punto de inflamación. ¿El aire tiene un punto de inflamación? Bueno, ahí consideramos factores. Pero, digamos, comúnmente solo no vamos a correr ese riesgo. Entonces, podríamos decir que es un medio seguro. Pero, ¿qué pasa si a los elementos yo le pongo una mayor presión de la que soportan? Es probable que estalle. Pero, actualmente eso, yo he visto muy pocos casos, casi ninguno en realidad. ¿Es fácil transportar el aire? ¿Es fácil o no? ¿Puedo acotar algo? ¿Sí? Cuando el aire se comprime, ya a una alta presión, esta presión, digamos, va a elevar la temperatura. Siempre el aire comprimido va a generar temperatura. ¿Ya? Ah, sí. ¿La temperatura siempre existe, está presente cuando yo tengo aire comprimido? Sí, correcto. ¿Siempre? Sí, mi pregunta igual es enfocada a otro, digamos, como al aceite, que tiene un punto de inflamación. Y sabemos que si está en un ambiente agresivo, o si le salta alguna chispa o algo, es probable que se inflame. ¿Ya? Pero, muy buena acotación, profesor. Bien. Con respecto, ¿es limpio trabajar con aire comprimido? ¿Sí? ¿Están seguros? Pero si en el ambiente yo tengo partículas de polvo, de agua, tenemos el smog. Excelente. Existen diferentes categorías de aire. Está desde el aire clase 0 hasta el clase 6. El clase 0 es el aire más limpio que existe. El que se utiliza común, ese se utiliza para todo lo que es la industria médica. Cuando ustedes van al dentista y esa máquina infernal que nos ponen en la muela, utiliza aire. Pero ese aire es muy limpio, muy estéril. ¿Ya? El que se utiliza en la industria es el clase 1. ¿Qué significa eso? Que permite ciertas partículas de agua dentro de su, digamos, dentro de la red. Partículas de humedad. No muchas. Y partículas de polvo también. ¿Es limpio? Sí, es limpio. ¿Cuándo? Cuando nosotros sabemos limpiarlo bien. Porque, como les comentaba, el aire no está solo el aire que tenemos aquí en el ambiente. Sino que también tenemos smog, tenemos partículas de polvo, tenemos partículas de agua. ¿Y qué pasa? Si nosotros no limpiamos el aire, se nos van a tapar lo que son las líneas de aire. Por lo tanto, nuestro sistema no va a ser eficiente. ¿Cierto? Bien, tenemos otras ventajas como son la confiabilidad de los componentes, facilidad de mantenimiento y reparación. Sabemos que es bastante sencillo hacer lo que es el mantenimiento de los sistemas neumáticos. Tenemos las válvulas, digamos, las válvulas neumáticas no son tan grandes. Por lo tanto, si nosotros tenemos un tablero de control, van a caer fácilmente, un tablero bien dimensionado. Bien, lo que les comentaba. ¿Qué ocurre si en un ambiente hostil le salta una chispa? El sistema no va a estallar en sí, pero sí hay otros riesgos asociados que debemos considerar. ¿Cuáles son estos riesgos? Primero, si nosotros estamos distraídos trabajando, puede ocurrir que algún actuador, algún cilindro, algún pistón, no golpea alguna parte del cuerpo. Y a veces nosotros vemos los cilindros por, ah, pequeñito, este no hace nada. Por muy pequeño que sea, más o menos uno de diámetro 40 milímetros, 4 centímetros, puede aplicar una fuerza de 75 kilogramos concentrado en un punto. Entonces, ¿qué es lo importante cuando nosotros trabajamos con sistemas neumáticos? No distraernos al momento de trabajar. Los alumnos que son bastante curiosos, muchas veces están trabajando, ven el teléfono, se distraen. Y el compañero, porque generalmente trabajan de a dos, de a tres, el compañero está trabajando, activa el actuador. ¿Y qué ocurre? Puede causar un accidente. En la industria, ¿qué ocurría antiguamente? Estaba el operador de producción, estaba el técnico de mantenimiento. El técnico estaba realizando sus reparaciones, pero el de producción, ¿qué es lo que necesita? Ya pues, jefe, necesito echar a andar la máquina. Entonces, a veces estaba el técnico ahí metido cambiando y el de producción encendía la máquina. ¿Qué pasaba? No, dañaba al técnico de mantenimiento. Actualmente ese riesgo se ha visto minimizado también. ¿Por qué? Por estas llaves que existen de seguridad. Es decir, el operador no puede encender la máquina si el de mantenimiento no ha dado la autorización o no quita su seguro. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda, consulta? Otro tema importante, nosotros muchas veces vemos, hemos visto o vamos a ver, que al final de la jornada, ¿qué es lo que hacen los alumnos o los trabajadores de una planta? No, jefe, deje limpiarme. ¿Toman la pistola y qué es lo que hacen? No lo hagan. No lo hagan. Primero, puede causar heridas, tales como esta, en alguna parte del cuerpo. Segundo, si ustedes no están limpiando de manera correcta el aire, esas partículas contaminadas que les mencioné anteriormente se inyectan en la piel. Y ahí causa lo que son las irritaciones, los tratamientos, tratamientos a largo plazo, etc. Aparte de las partículas que nosotros tenemos en el ambiente, cuando el aire ingresa al compresor, se junta con partículas de aceite. Esas partículas de aceite son peligrosas para nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si nos cae aceite en un ojo? Me estoy yendo al extremo, pero puede ocurrir. Nunca se limpien, nunca permitan que alguien, si ven a alguien, díganle, no, no, no lo hagas. Porque es muy peligroso. Puede causar heridas o puede causar irritaciones por estas partículas que se inyectan en la piel. Bueno, ahí hay alguien con partículas irritadas. ¿Qué pasa muchas veces con los tubos sueltos? Se mueven a muy alta velocidad. Se convierten en verdaderos látigos. Cuando ustedes realicen algún trabajo con sistemas neumáticos, verifiquen de que la tubería, el tubing, esté bien conectado. ¿Por qué? Puede, de manera aleatoria, se convierte en un látigo y puede golpear cualquier parte del cuerpo. Me tocó ver a alumnos que les golpeaba cerca a los ojos. Y es muy rápido que uno no alcanza a reaccionar. ¿Ya? Mucho ojo con eso. Bueno, a modo de resumen, nunca realice trabajos de mantenimiento, reparación, sin cerrar la alimentación principal y sin liberar el aire que queda dentro del sistema. Porque muchas veces queda aire remanente, que ese aire puede causar algún efecto látigo o algún otro problema. No utilice el aire, no lo utilicen para algo distinto del objetivo. Es decir, si es para la máquina, utilícelo en la máquina. Si es para el tema de los neumáticos del auto, utilícelo para eso. Pero nunca para limpiarse o para respirarlo. ¿Ya? Nunca lo haga. Nunca dirige el aire hacia usted o hacia el cuerpo de otra persona. Y nunca utilice el polvo, perdón, el aire para soplar el polvo de ropas o cabello. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Bueno, algo, tema general. El aire es una composición de nitrógeno, oxígeno, en su mayor porcentaje, argón y otros gases. Bien, cuando nosotros nos dicen, nosotros en la mañana, o cuando comencé, muchos me dijeron, la presión, la presión. ¿Qué es la presión? Es la presión del jefe cuando nos dice, no, tienes que entregar las notas, tal fecha. ¿Qué es la presión? Cuando escuchemos presión, la definición más sencilla, por ahí la escuché, es una fuerza que actúa sobre un área. Es decir, si yo me apoyo sobre la mesa, ¿qué es lo que estoy haciendo? Presión. ¿Presión es lo mismo que caudal? No. ¿Qué es el caudal? Es un flujo por un... En un determinado tiempo. Puede ser líquido. Es un fluido. Puede ser gas, puede ser agua. Pero es un fluido en una determinada cantidad. Bueno, y presión, fuerza sobre área. Esa es la fórmula que lo relaciona. Dependiendo de la unidad utilizada, va a ser la escala que nosotros estamos trabajando. ¿Cuántas escalas existen? Tenemos Pascal, VAR, PSI, metros columna de agua, milímetros de mercurio. ¿Cuál más? ¿Se le ocurre alguna otra? Esas son las más comunes. Industrialmente, o ahí dice Festo. Yo no trabajo para Festo, ya les dije. Pero yo le tengo gran cariño a Festo. Fueron cinco años. Fueron diez kilos más. Yo cuando llegué a Festo era flaco, aunque no lo crean. Bueno, las más utilizadas industrialmente es el VAR, el PSI y el Pascal. Generalmente, los manómetros, estos son los manómetros, son los relojes que nos indican la presión. Pero las presiones positivas. Existe otro dispositivo muy parecido a este, pero que ustedes van a ver símbolos negativos delante del número. Que son los vacuómetros. O miden las presiones de vacío. ¿Para qué nosotros utilizamos vacío? Para las ventosas. Para cuando nosotros necesitamos succionar algo. Ahí utilizamos presiones negativas. Presiones de vacío. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Sí? No sabía. Buen dato. Bien. Nosotros, como les comentaba, las escalas más utilizadas, las que ustedes más van a ver en la industria, van a ser el VAR y el PSI. Generalmente, no es una norma, no es un estándar, pero la industria adoptó eso. El VAR o el PSI. Generalmente, los manómetros van a tener ambas escalas. Puede ser en la parte externa o interna que tengan los VAR, en este caso, en la parte externa, miden VAR y en la parte interna, miden PSI. Cuando uno va a poner aire a los neumáticos, generalmente está en PSI y uno aplica 28, 29 por neumático, ¿cierto? Eso más o menos son 2 VAR. En la industria, la presión mínima que se trabaja son 3.5 VAR, la presión mínima para las máquinas. ¿Por qué? Porque las máquinas trabajan de manera correcta, digamos de manera óptima, a los 3.5. Generalmente, puede llegar hasta los 6 VAR. ¿De qué depende eso? De la cantidad de elementos que nosotros tengamos en la línea. Si yo tengo una válvula y un actuador, 3.5 o 4 van a ser suficientes. ¿Cuál es la presión ideal para trabajar? Es la presión mínima para que el sistema opere sin problemas. Esa es la presión ideal. Entonces, ¿de qué va a depender eso? De la cantidad de elementos que nosotros tengamos en la red. Si yo tengo 10 válvulas, 10 actuadores, tal vez 3.5 no va a ser suficiente. Voy a tener muchas caídas. Aparte de las fugas que existen. ¿Hasta ahí vamos bien? Aparte del compresor o del acumulador que nosotros tengamos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. ¿Por qué es importante ahora trabajar o preparar el aire? Ya les comenté, les adelanté que el aire tiene partículas, no solo es aire, sino que tiene partículas de polvo, de agua, otros contaminantes, etc. Entonces, por lo menos nosotros para garantizar que nuestro sistema opere sin problemas, vamos a tener que considerar por lo menos estos tres factores. Trabajar con aire limpio, trabajar con aire seco y trabajar a la presión correcta. ¿Qué ocurre si nosotros no consideramos esta variable dentro de nuestra planificación? Es probable que en el futuro vamos a tener muchos tiempos de detención de máquinas. Por reparaciones, justamente. Por mantenciones que a veces uno no las planifica y surgen. Bien, acá nosotros tenemos una red ideal de aire. Nosotros siempre tenemos que considerar trabajar con un compresor. Si no tenemos compresor, todo lo demás no nos va a servir de nada. El compresor viene a ser el corazón de cualquier sistema neumático. ¿Sí? Es indispensable. Por lo general, nosotros vamos a trabajar con enfriador y separadores de condensado. ¿Para qué? Queremos tratar de sacar la mayor cantidad de humedad del sistema. ¿Ya? Algunas empresas no consideran estos elementos y del compresor saltan directamente a este tanque grandote, que es el acumulador. Es importante que los alumnos también conozcan los nombres técnicos de los elementos. Una vez me tocó ir a una empresa y me dijeron, jefe, típico, yo le dije, no soy tu jefe. Jefe, tenemos problemas con la chanchita. Y yo le dije, ya, vamos a ver la chanchita. Claro, cuando llegamos, era el acumulador. ¿Ya? Por eso es importante que los alumnos conozcan bien los nombres de los elementos. El acumulador es un elemento bastante importante dentro de la red. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros no tenemos este acumulador? Si el compresor es el corazón, el acumulador es el pulmón. Este acumulador me permite que el compresor no trabaje continuamente. Es decir, el compresor va a trabajar hasta que el acumulador se encuentre lleno. Una vez estando lleno el acumulador, le dice al compresor, puede detenerte un momento. ¿Qué pasa si nosotros no tuviésemos compresor, perdón, acumulador? Estaría funcionando todo el día. ¿Qué pasa si nosotros tenemos muchas fugas en la línea? No para. No para. Otra ventaja del acumulador. La primera fue, ¿cuál les dije? Que el compresor no trabaje continuamente. La segunda es compensar oscilaciones que tenga el sistema. ¿Por qué? En la primera jornada estamos con dos máquinas, perfecto. Pero en la jornada de la tarde entran dos máquinas más. Chuta, tenemos una oscilación al sistema. Entonces, nosotros en este lugar tenemos una reserva de aire. Que me va a permitir compensar esa entrada repentina de dos máquinas adicionales. Bien. Y el acumulador, acá abajito, tiene lo que es un drenaje. O también el despiche. ¿Por qué? La humedad. Recuerden, la humedad. Y aparte de la humedad, aquí también, bueno, internamente, dependiendo del material del acumulador, puede que se oxide. Entonces, también aprovechamos de sacar el óxido de la red. Vamos a tener una serie de filtros, la unidad de mantenimiento, separadores de agua. Generalmente, las empresas que lo que hacen tienen el compresor, el acumulador y algunos filtros. No tienen todo este sistema. Nosotros acá tenemos una red. Y cuando se van a diseñar las redes, las redes neumáticas que están en la parte superior, tal vez del laboratorio o de alguna empresa, siempre tienen una leve inclinación. Por lo menos de dos grados. ¿Por qué? Porque igual pasan partículas de humedad. Entonces, si tiene esa inclinación, durante la noche, el agua, ¿qué es lo que hace? Cae y puede ser evacuada. ¿Qué pasa? Si nuestra red es totalmente recta, el agua va a quedar en la línea. Y me va a tapar lo que son las redes. Bueno, ya les comentaba aquí. El acumulador estabiliza el nivel de aire, compensa oscilaciones que tiene el sistema y tiene la ventaja de que el compresor no funciona continuamente. El acumulador tiene lo que es una válvula check, que permite o corta el paso de aire. El manómetro que me indica la presión del tanque, el tanque en sí, el acumulador. Lo que es el drenaje o la válvula de purga. Y una válvula de seguridad. ¿Qué pasa si el compresor sigue enviando aire? Se activa la válvula de seguridad, por lo tanto evacúa aire. El presóstato va aquí, en la válvula de seguridad. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Consultas, dudas? Bien, que avisar con Laura. A veces me paso. Bien. ¿Y por qué es importante ahora preparar el aire comprimido? Porque un metro cúbico de aire contiene 180 millones de partículas de polvo, 50 gramos de agua y otros productos químicos. Les comentaba que nosotros debemos trabajar a la presión correcta, la menor condensación posible, la menor humedad y la menor cantidad de partículas contaminadas. ¿Qué pasa si nosotros ajustamos incorrectamente la presión? Es decir, ponemos mayor presión de la que soportan nuestros elementos, nuestra máquina. Primero, es probable que el dispositivo estalle, se reviente por una muy alta presión. Segundo, vamos a tener, es probable que tengamos una vibración en la máquina. Por lo tanto, esa vibración me va a jugar en contra en la calidad del producto. ¿Qué pasa si hay una mala calidad del producto? ¿Se puede vender? Generalmente, ¿qué es lo que hace la empresa? Esto no lo puedo vender por mi estándar de calidad. Por lo tanto, en algunas industrias se puede reutilizar, como es en la industria papelera, se puede reutilizar, se pica y se mete de nuevo la línea. Pero en alimentos, eso no se puede hacer. Ustedes no pueden reprocesar el alimento. Por lo tanto, esa es una pérdida. Para afuera. Si yo no tengo la presión correcta en el sistema, voy a tener más fugas. Hay fugas que nosotros las podemos sentir y hay otras fugas que son ultrasonicas. Cuando nosotros ingresamos a una planta, ¿qué es lo primero que escuchamos? Y nosotros decimos, ah, la máquina está buena, está funcionando. ¿Sí o no? Pero, ¿esas fugas se traducen en plata? Trabaja más el compresor, por lo tanto, tengo un mayor consumo de energía eléctrica. ¿Sí o no? La mala calidad de los productos, o reprocesar productos, y las fugas de aire, consecuencia, alto costo en la operación. ¿Qué es lo que buscan las empresas? Siempre reducir los costos. Muchas veces, para no reducir personal, mejor fijémonos en otras variables que son importantes. Hay muchas empresas que actualmente tienen la política de eficiencia energética. ¿Han escuchado ese concepto? ¿Qué significa eso? Eficiencia energética. No utilizar más de lo que necesitamos, en palabras sencillas. ¿Qué pasa con las partículas de polvo? Este polvo que anda aquí en el ambiente. Estas partículas de polvo, al ingresar al compresor, al ingresar al sistema, se mezclan con las de agua. Se forma un lodo, un barro dentro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen en las líneas? Las van tapando. Disminuyen el diámetro interno del tubing. Y al disminuir el diámetro interno, ¿qué es lo que ocurre? Tengo muchas caídas de presión. Si mi máquina funciona bien, ya a 3.5, pero están llegando 2.53, ya no está funcionando correctamente. Por lo tanto, voy a tener muchas caídas de presión. voy a tener líneas bloqueadas como consecuencia, mal funcionamiento del sistema. ¿Dudas, consultas? Y el agua, o el condensado. Corrosión, también se junta con las partículas de polvo, genera este lodo. Voy a tener una menor velocidad y también me va a bloquear las líneas, la línea de aire. Mala calidad. ¿Qué pasa si nosotros no nos preocupamos de esas variables? Eso. 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 Filtros tapados. Si antes el filtro me duraba 6 meses y ahora me está durando 3 meses, chuta, bajaron la calidad de los productos. Eso siempre pensamos, ¿y qué es lo que hacemos? Ah, cambiémoslo. Cambiémoslo. Me sigue durando 3 meses. ¿Pero por qué? Si lo cambié recién. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos, revisemos antes. Revisemos cómo está siendo preparado el aire en la industria. Bien, nosotros, lo primero que nos vamos a encontrar va a ser la unidad de mantenimiento. ¿Y qué es la unidad de mantenimiento? Esta unidad de mantenimiento también se conoce como la FRL o el filtro regulador lubricador. Elementos importantes, sí. El filtro me filtra las partículas sólidas del aire. Es decir, todo lo que son las partículas de polvo. Las partículas sólidas. El regulador de presión me permite controlar los niveles de presión, es decir, subir o bajar la presión para mi sistema. y el lubricador por sistema de goteo cada cierto tiempo envía lubricante a la línea. ¿Para qué es este lubricante? para las piezas y partes móviles de actuadores de válvulas para evitar justamente el roce. ¿Qué pasa con el roce? Tengo mayor desgaste en los elementos. Voy a ver si se activa. Cuando el aire ingresa va a llegar al filtro. El filtro cuando ingresa el aire ¿qué es lo que hace? Internamente hay unas aspas. Entonces cuando ingresa el aire estas aspas comienzan a girar. Estas aspas se encargan de separar lo que es el condensado del aire. El condensado va quedando en la parte inferior de un vaso y el aire pasa a lo que es el regulador. El regulador por un sistema de tornillo permite o bloquea el paso del aire y finalmente llega el lubricador que por medio del sistema de goteo envía el aceite hacia el sistema. Ahí están viendo el lubricante. ¿Vamos bien? ¿Consultas? Bueno, esto ya se los comenté. ¿Cuál es la presión adecuada para un sistema? La presión mínima para que el sistema opere sin problemas. Y eso va a depender de la cantidad de elementos que nosotros tengamos en la red. Actualmente hay software de dimensionamiento. Es decir, uno ingresa cuántos elementos va a tener o qué caudal necesita, qué presión y el sistema va a decir ah, usted necesita un compresor de tales características y regule la presión a tal número para que el sistema opere sin problemas. Para no tener mayor gasto ni que el sistema trabaje de manera ineficiente. Hay software que realizan esa acción. ¿No hay que estar trabajando con el sistema y después hay algún meditólogo que pide la cantidad de DCI o la presión? Sí, sí. Tengo otra diapo y es, bueno, no está en esta presentación. Pero es una máquina que se conecta en serie con el sistema y comienza a pasar el aire. Entonces, generalmente se tiene durante dos horas se tiene transcurriendo el aire, ve la calidad del aire y ve también las partículas de cuántas partículas contaminadas están ingresando al sistema. Entonces, después me muestra un gráfico y me dice oh, tiene tantas partículas, su caudal es tanto, su caudal óptimo debiese ser tanto. Entonces, ahí uno comienza a revisar. Hay otra máquina que son unos fonos y es como una pistola. Eso es para el tema de las fugas ultrasonicas. Muchas veces uno ve, ingresa a la planta y ¿qué es lo que hace? Escucha lo que yo les comentaba anteriormente. Ah, ya. Ahí hay una fuga. Pero hay otras fugas que uno no las puede ver. Un sistema fácil para ver fugas es poner detergente agua y cerca de la válvula. Entonces va generando burbuja. Esa es la manera más sencilla. Pero también hay otros elementos más sofisticados para realizar toda esta medición. Dentro del filtro, nosotros vamos a tener dos tipos de filtro. Uno con drenaje automático y otro con drenaje manual. El drenaje automático, el nivel de agua llega hasta cierto punto y la válvula se abre y permite que se vacíe el sistema. El drenaje manual, el operador tiene que ir, tiene que girar el tornillo y permite que el agua caiga. ¿Ya? ¿Qué pasa si el agua comienza a subir, a subir, a subir? No me sirve de nada el filtro porque el agua va a llegar hasta el punto donde el aire sale también. Entonces, se va a reingresar al sistema y eso es lo que quiero evitar. ¿Sí? Generalmente, más para el sur, utilizan drenaje automático como es una zona más húmeda para que el operador no vaya todos los días o cada dos horas a revisar, tienen el drenaje automático. Entonces, por el tema de la humedad que existe allá. ¿Cuándo debe cambiarse el filtro? ¿Cuándo existe una caída de presión considerable? Déjenme ver. Generalmente, el filtro tiene en este indicador. Si está en verde, está trabajando de manera óptima. Cuando cambia a rojo, hay que cambiarlo. Hay que cambiar el filtro porque ya está saturado, ya está lleno. ¿Qué significa que el filtro esté saturado? Si nosotros lo vemos microscópicamente, un filtro con las fibras limpias, se ve de esta manera. Cuando ya está contaminado, fíjense. Entonces, estas partículas contaminadas me impiden el paso fluido del aire. Por lo tanto, ahí es donde baja la presión. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Dentro de nosotros, los sistemas neumáticos tenemos diferentes niveles. para poder identificar qué elemento cuál me sirve en qué nivel. Nosotros vamos a tener el nivel de más abajo, que es el de energía, tanto energía de trabajo y energía de control. Si nosotros tenemos un sistema electroneumático, la energía de trabajo va a ser el aire, la energía de control va a ser la electricidad. ¿Ya? en esta parte nosotros vamos a tener lo que son tanto el compresor como las fuentes de poder. Si seguimos escalando, vamos a tener los elementos de señales. ¿Cuáles son los elementos de señales? Son todo lo que me entregue una señal, es decir, un pulsador, un sensor, ¿qué más? Un interruptor, un final de carrera, por ahí lo escuché. ¿Qué más? Esos son como los más comunes de ver. Sensores, dentro de los sensores tenemos el capacitivo, el óptico, el inductivo, magnético, etc. Si seguimos escalando, nosotros vamos a tener los elementos de procesamiento de señal. ¿Qué es lo que me procesa una señal dentro de un circuito eléctrico? ¿Una válvula? ¿O un relé? ¿Puede ser? Un relé me suena más. ¿A qué me procesa la señal? ¿O no? ¿Un relé me procesa la señal o no? ¿Un transductor? ¿Perdón? Un PLC. Después vamos a estar ahí. Porque después esta parte, la parte central, la vamos a cambiar por un PLC. ¿Ya? Por ahora estamos sin PLC. Estamos a la antigua. 3.0. Los elementos de comando, que aquí vienen a ser lo que son las válvulas, o las electroválvulas. ¿Y ya los elementos de trabajo? ¿Cuáles son los elementos de trabajo? Los que me transforman la energía mecánica en movimiento. En este caso, un actuador, o en otro caso puede ser un motor, motor eléctrico, que me transforma la energía en movimiento. ¿Cierto? Entonces, entonces nosotros tenemos diferentes niveles dentro de la cadena de comando. Y dentro de los elementos de trabajo, acá arriba, nosotros vamos a tener diferentes tipos de elementos. Los primeros que nosotros hemos escuchado son los cilindros o los actuadores. El más básico, el más sencillo, y también uno de los más utilizados, es el cilindro de simple efecto. ¿Pero qué significa que sea de simple efecto? Vamos a ver si me funciona aquí. Aquí. Si lo vemos internamente, ¿qué significa que sea de simple efecto? Que solamente tiene un punto de conexión, es decir, el aire va a ingresar por un punto. E internamente, ¿qué es lo que tenemos? Un resorte. Asociado a quién? Al vástago. A ese fierrito largo. Ahí nosotros tenemos el émbolo. Si nosotros hemos visto las jeringas, también vamos a estar asociados a los émbolos. ¿Qué pasa si nosotros ingresamos aire? El actuador va a avanzar. La fuerza del aire, por lo tanto, es mayor que la del resorte. ¿Qué pasa si la del resorte fuese mayor a la del aire? No avanza. Claro, tendría más oposición. Avanzaría, pero puede que más lento, todo eso. Y para que retroceda, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Quitamos el aire. Y el flujo de aire lo vamos a controlar mediante una válvula. Entonces, ¿qué pasa si nosotros quitamos el aire de la parte posterior? El resorte va a cumplir su función y va a permitir que el actuador retroceda. ¿Para qué me sirven estos sistemas? Generalmente se utilizan en topes. Es decir, avanza, hace un tope para que no pase cierto elemento o también para rechazar. Cuando un elemento no está correcto, sale, empuja y vuelve inmediatamente. Bien, dentro de los cilindres simple efecto, nosotros vamos a tener dos tipos, normalmente extendido y normalmente retraído. El más utilizado es el normalmente retraído. El normalmente extendido tiene el punto de conexión en la parte delantera y el resorte en la parte posterior. el normalmente retraído tiene el punto de conexión esta línea que sobresale el rectángulo en la parte trasera y el resorte en la parte delantera. Bueno, ¿quién me...? Digamos, estos símbolos no es que a mí se me haya ocurrido, estos están normalizados normalizados y la norma que regula estos símbolos es la norma DIN ISO 1219. Ahí anótenla porque es importante. Esa sí anótenla. DIN ISO 1219. ¿Por qué es importante esa norma? Porque me regula todo lo que son los conectores que significan los rectángulos, esas líneas, A viene a ser el resorte, esta línea que sobresale A es el punto de conexión, posteriormente vamos a ver que las válvulas tienen número, qué significa ese número, etc. ¿Ya? Pero es la norma DIN ISO 1219 cuya última actualización fue... No es este año, es este año la actualización. Cada seis años se actualiza. La actualización anterior fue el 2012 y este año corresponde la nueva actualización. Así que yo creo que ya el próximo año puede que existan algunos cambios. Pero hasta el momento esta ha trabajado de manera óptima. Bien, de Nante solamente teníamos la parte superior. Pero ahora ¿cómo controlamos nosotros este paso de aire? Nosotros vamos a tener esta válvula. Vamos a ver. Eso. bien, esta válvula se conoce como la válvula 3-2. 3-2. ¿Qué significa ese 3 y qué significa ese 2? ¿Qué significa el 3? Es el número de puntos de conexión. Tenemos el 1, el 2 y el 3. Por la norma que les mencioné anteriormente, la DIN ISO 1219, me dice que el número 1 es el punto principal de conexión de aire. Es decir, que el compresor siempre se va a conectar al número 1. Es decir, que el aire siempre va a llegar al número 1. El número 2, si lo vemos acá, ¿dónde está conectado? al actuador. Es decir, el 2 viene a ser una línea de trabajo. Ese es el, digamos, el nombre. Es una salida, pero es una línea de trabajo. Es decir, 1, el punto principal de conexión de aire. El 2, línea de trabajo, se va a conectar al actuador. Y el 3, ¿para qué nos sirve? Es un escape. Entonces, tenemos punto principal, línea de trabajo y escape. Esos, no es permanente, ese es el número 3. Y el 2, ¿qué significa? El número de posiciones. ¿Cómo sabemos nosotros las posiciones mediante estos cuadrados que tenemos? ¿Cuántos de estos cuadrados existen? Dos. Ah, entonces, tres puntos de conexión y dos posiciones. tenemos también internamente estas flechas. Estas flechas me indican la dirección del aire. Si la flecha va hacia abajo, va a salir. Si el aire va hacia arriba, significa que el aire va a activar algo. Y finalmente, nosotros tenemos estas pequeñas líneas que parecen una T. ¿Qué significan esos? Significan los bloqueos. ¿Ya? Tenemos bloqueo en la línea 1. Si lo vemos internamente en la válvula, el bloqueo corresponde a ese émbolo que tiene la válvula internamente. ¿Ya? Entonces, el aire que viene y llega se conecta al número 1 se encuentra bloqueado. Lo mismo acá. El aire que llega al número 1 se encuentra bloqueado. ¿Cuándo va a permitir el paso de aire? Si nosotros venimos y presionamos y presionamos. ¿Qué pasa si presionamos? Este émbolo se va a mover. Por lo tanto, me va a permitir el paso de aire de 1 hacia 2. Y como 2 está conectado al actuador, ¿qué es lo que ocurre? Ah, el actuador avanza. ¿Qué pasó en el símbolo? Ah, el aire que estaba en 1 ¿por qué? ¿Por qué pasa 2? Ah, tiene la flecha y sale por 2. Y como 2 está conectado en este caso al actuador, el actuador avanza. Pero el actuador no volvió inmediatamente. ¿Por qué? Porque estoy presionando. Como el aire escapa, tengo que dejar de presionar. Si dejo de presionar, el aire que se encuentra en la cámara posterior vuelve, retrocede y de 2 a, por aquí tengo un camino, de 2 hacia 3. Ah, de 2 hacia 3 y escapa. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Estamos bien? Entonces, podemos decir esta válvula que les muestro acá vamos a decir que es una válvula 3-2, no está configurada, no sé si es una electroválvula, no sé si es activación por pedal, etc. Pero si nosotros aquí sí. Ahora sí, podemos decir que esta es una válvula 3-2 con activación manual y retorno por muelle, por un resorte. Ahí sí está configurada la válvula. ¿Ya? Recordemos, número 1, ¿qué era el número 1? Se me olvidó. Ingreso o el punto principal de conexión. Número 2, línea de trabajo, 3, escape. Fácil, ¿no? Bueno, esa es la válvula 3-2, accionamiento por pulsador, retorno por muelle, normalmente cerrado. Aquí los voy a confundir un poco. En electricidad, para nosotros normalmente cerrado, es que la energía pasa, ¿cierto? En este caso, normalmente cerrada porque en la posición inicial se encuentra cerrado, es decir, el aire no pasa. En electricidad, normalmente abierto, ¿qué significa? Que no pasa, ¿cierto? Y en neumática, esta es la válvula normalmente abierta, que quiere decir que el aire, cuando llega uno, ¿con quién se encuentra? Con la flecha. Y la flecha, permite el paso de aire, por lo tanto, es al revés. Yo que tengo formación eléctrica, al comienzo me costó, debo confesarlo. Me costó porque, era un tema de lógica, era totalmente opuesto, pero ¿cómo? Sin electricidad. ¿Es como programar el clave? Porque ya la lógica del dispositivo físico, ya estaba cerrada. Ah, estamos negando dos veces. Yo, tenemos que considerarlo. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Vamos bien? Ahora sí. Estamos bien con la hora. ¿Me pasé? ¿Me estoy pasando? Bien, nosotros también, dentro de los elementos, tenemos lo que es el cilindro de doble efecto. ¿Qué diferencia? ¿Sí? Ya, muchas gracias. Sí, termino con esto y, creo que estamos bien. Tenemos el cilindro de doble efecto, el de simple efecto. ¿Por qué se llamaba de simple efecto? ¿Cuántos puntos de conexión tenía? Tenía solo uno. Pero el de doble efecto tiene dos. ¿Y qué es lo que no tiene internamente? El resorte. Ah, entonces, yo necesito aire en un lado para que avance, y en el otro lado para que retroceda. Ah, entonces, el aire, ¿qué es lo que ocurre? ¿Me sirve uno de simple efecto? Porque me gasta menos aire. ¿Sí o no? Porque tiene solo uno, un punto de conexión. Sí, aquí igual se va a escapar. Siempre debe tener aire. Sí. Excelente. Si nosotros queremos que avance, vamos a aplicar aire por un lado. Si nosotros queremos que retroceda, vamos a aplicar aire por el otro lado. ¿Qué ocurre? Si al mismo tiempo ingreso aire, por este punto y por este punto, al mismo tiempo. Avanza, retrocede, se queda ahí. a la misma presión. Queda ahí. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la fórmula de presión, fuerza sobre área? Dijimos al comienzo. Nadie anotó la fórmula. Dijimos al principio que presión es fuerza sobre área. Yo quiero saber, ¿qué quiero saber? ¿La fuerza qué es entonces? Presión por área. Dijimos que la presión es la misma. Entonces, el único parámetro que yo puedo modificar para modificar la fuerza es el área. ¿Es la misma área en el avance que en el retroceso? ¿Es la misma área? No, porque un lado, ¿qué es lo que tiene? Tiene el área completa menos el área del vástago. Por lo tanto, si yo aplico aire al mismo tiempo, a la misma presión, avanza, pero más lento. Porque igual tiene una oposición del otro lado, va a avanzar, pero mucho más lento. ¿Ya? Ahora, si ambos lados tuviesen vástago, ahí sí se mantiene. Porque en la misma área, a la misma presión, ahí se queda en un solo lado. Puede ser que por temas de velocidad una señal llegue antes y ahí avance, pero o por el largo de una tubería de un lado se demore más en llegar. Todo eso. Claro. Entonces, en este caso, ¿ven? ¿Qué son importantes las fórmulas? Nadie las notó. Avanza, pero más lento. Entonces, para controlar el movimiento de un cilindro de doble efecto, ya no me sirve la de la 3-2. Voy a tener que utilizar una válvula 5-2. ¿Qué tiene? En este caso, tiene 5 puntos de conexión, si lo vemos acá en el símbolo. Nosotros sabemos que el 1 es punto principal, el 2, línea de trabajo, y el 3, un escape. Aparece en el 4, el 5, el 12 y el 14. El 4 viene a ser una segunda línea de trabajo, el 5 viene a ser un segundo escape, y el 12 y 14 vienen a ser los controles o los pilotajes. ¿Por qué 12 y 14 y no 6 y 7? ¿Qué son los números que debiesen seguir? ¿Qué dice la norma? ¿Por qué 12 y 14? ¿Saben o no? Ah, los pillé. 12 y 14 corresponden a lo siguiente. ¿Dónde llega el aire? Dijimos al número 1. Si yo activo 12, el aire va a ir de 1 hacia 2. De 1 hacia 2. Si yo activo 14, el aire va a ir de 1 hacia 4. Por eso se llaman 12 y 14 esos pilotajes. Y no 6 y 7 que son los números que debiesen seguir. ¿Ya? ¿El anterior? Sí, sí pueden sacar fotos. De hecho, igual les voy a dejar la presentación. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿La puedo cambiar? Entonces, para controlar un cilindro, ay, se me perdí aquí. Si yo activo 14 que está por el lado de acá, el aire va a fluir de 1 a 4. Si yo activo el otro lado, el aire va a fluir de 1 a 2. ¿Cuál es la característica principal de que cuando se activa uno de los dos pilotajes, siempre una de las cámaras va a quedar con aire? ¿Por qué ocurre eso? para evitar que yo pueda mover manualmente el actuador. Es decir, debe quedar presión para que mantenga la posición. ¿Ya? Por eso es importante que la válvula continúe o mantenga su presión, mantenga acá el aire para que el actuador no se pueda mover fácilmente. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver el tema de lo que es control lógico programable o lo que es PLC. ¿Ya? Vamos a ver ahí algunas ventajas, desventajas, algunas aplicaciones, también aplicaciones reales, aplicaciones industriales. y también les quiero mostrar el software que es una herramienta bastante potente porque sabemos que muchas veces no hay muchos recursos para comprar equipo entonces el software es gratuito ustedes lo pueden descargar y les voy a dejar el link para que lo puedan descargar y es bastante fácil de utilizar es bastante intuitivo por lo tanto los alumnos si se meten ahí si le dedican un par de horas pueden comenzar a programar y hacer sus programas otra de las ventajas que tiene el software que también se la voy a mencionar posteriormente es que tiene un simulador ya viene predeterminado entonces ustedes no necesitan tener un PLC físico para poder programar e ir simulando pero ya lo vamos a ver más adelante bien ¿qué son los PLC? nosotros siempre hablamos de PLC de control ¿qué realmente? ¿cuál es la función que cumplen los PLC dentro de la industria? controlar ¿controlar qué? procesos automatizar procesos ¿cierto? ¿qué tipo de procesos? cualquier proceso cualquier proceso que tenga entradas y salidas que tenga sensores y actuadores ¿ya? ¿ya? la arquitectura básica que nosotros tenemos vamos a traer nuestro proceso ese proceso lo vamos a a verificar lo vamos a ir a observar mediante los sensores ¿qué son los sensores? son los elementos que me captan una señal que captan información ¿ya? si nosotros nos vamos hacia nuestro cuerpo internamente nuestros sensores son los los ojos y principalmente los sentidos esos sensores esas señales vienen a ser procesadas por este controlador por este PLC este PLC viene a ser el cerebro creo que está muy fuerte ¿no? está bien que si me acerco se acopla ¿ya? y eventualmente ese cerebro yo lo voy a poder observar mediante una ventana de visualización antiguamente no se veía mucho la visualización pero en los procesos actuales si se ve bastante se ve con todos estos sistemas SCADA que han surgido en los últimos años las HMI los sistemas de supervisión control adquisición de datos ¿cierto? y el PLC según las entradas que nosotros tengamos con los sensores va a ejecutar una acción esa acción se va a ver reflejada a los actuadores los actuadores van a ser los encargados de modificar o mantener este proceso que estoy controlando si es un nivel si es un caudal si es velocidad cualquier variable yo la puedo mantener que se pueda medir justamente entonces esa es nuestra arquitectura más básica bueno nosotros tenemos lo que son los sensores tenemos los pulsador interruptor justamente los mecánicos los finales de carrera todo lo que son también los actuadores que son los elementos que me ejecutan una señal ¿se acuerdan en la tabla que les mostré anteriormente teníamos diferentes niveles los elementos de trabajo vienen a ser también los actores vienen a ser las electroválvulas el cilindro de simples de doble efecto alguna bocina alguna luz indicadora en el caso de las alarmas ¿si? tenemos luces las chicharras en el caso de las alarmas tenemos ahí las luces de colores la luz roja ¿qué significa la luz roja? paren la máquina ¿ya? peligro y como les mencionaba anteriormente en la cadena de comando nosotros vamos a mantener todo lo que es nuestro nivel de energía de trabajo y nuestros elementos de trabajo pero ¿qué es lo que va a cambiar internamente? todo lo que son los elementos de procesamiento de señal todo lo que es el procesamiento de señal lo vamos a ver reflejado o lo vamos a tener mediante el controlador mediante nuestro PLC ¿ya? se siguen utilizando bastante los PLC muchas empresas no los quieren cambiar aún usted ubica los arduino ¿cierto? los arduino las raspberry y las otras placas pero las empresas muchas veces como que están ahí con esos sistemas es decir no los quieren cambiar no se quieren atrever un poco más ¿por qué? muchas veces estas placas arduino los raspberry no tienen ciertos estándares que necesita la industria por lo tanto la industria dice está bien si tú quieres aprender con ellos si quieres aprender a programar si quieres aprender la lógica utilízalos en la universidad en el instituto en el colegio pero en la industria la verdad yo no he visto muchas aplicaciones con estos sistemas estas placas porque no les da confianza a la empresa no son robustos justamente por lo tanto no dan confianza y puede que me me falle cierto proceso campo de aplicación de los PLC cuando nosotros tenemos espacio reducido cuando nosotros tenemos procesos secuenciales o procesos repetitivos muchas veces cuando tenemos máquinas de procesos variables cuando tenemos sistemas de temperatura a nivel caudal que varían muchas veces son muy rápidos son muy dinámicos y tenemos también cuando tenemos instalaciones de procesos complejos y muy amplios me sirve bastante lo que es un PLC las ventajas se disminuye el tiempo de elaboración de proyectos si un muchacho si un alumno sabe programar tiene la lógica de programación se van a disminuir bastante el tiempo de elaboración de proyectos voy a tener un menor costo de mano de obra ¿por qué? antiguamente antes de los PLC se utilizaban mucho los relés ¿qué pasa? si teníamos que hacer alguna modificación teníamos que cambiar todo el cableado recablear ¿cuánto se demoraba uno en recablear? más o menos si uno tenía un formato ya el formato 1 y quería cambiar de formato vamos a recablear entonces era muy lento el proceso y muy costoso porque las máquinas se tenían que detener las desventajas es la capacitación y el costo muchas veces el costo de los PLC la inversión inicial es alta pero actualmente los PLC yo he visto algunos que son bastante económicos y que no son malos ¿ya? y la capacitación de los técnicos en este tema de capacitación viene a ser todo como el técnico como el programador aprende el software ahí es donde se demora porque tenemos diferentes marcas de PLC pero al mismo tiempo tenemos diferentes software de programación por lo tanto ahí uno puede hacer una desventaja pero actualmente todas las carreras de ingeniería técnicos ya tienen incorporado en su malla programación de PLC por lo tanto el alumno sale con la lógica para programar lo que va a cambiar cuando llegue afuera justamente es el software pero ahí ya vamos a ver una manera de disminuir cuando nosotros tenemos un programa nosotros primero vamos a tener la especificación que nos da el cliente chuta la especificación es decir el cliente nos dice hoy necesito una máquina un sistema que realice esto 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 entonces el técnico la persona ¿qué es lo que hace? más o menos se imagina realiza un croquis de la situación es decir comienza a tirar esas ideas que están en la mente de alguien las comienza a aterrizar las comienza a escribir a tirar al papel luego viene la etapa de diseño en donde vamos a tener la lista de piezas y los esquemas del circuito es decir cuántos sensores cuántos actuadores voy a necesitar una vez que tiene esos sistemas el programador ¿qué es lo que hace? realiza el proyecto es decir comienza a programar en diferentes lenguajes de programación por lo menos existen cinco que son los lenguajes de programación estándar ya lo vamos a ver y una vez que realiza el alumno ¿qué es lo que hace? comienza a observar y dice si estamos en laboratorio dice profesor el sensor que yo había considerado no me va a servir entonces comienza a realizar ajustes comienza a poner a punto un sistema y así se va repitiendo el tema del proceso cómo generar un programa una programación para cierta máquina a través de PLC los lenguajes de programación ya les comentaba la norma IS 6.1.1.3.1 define cinco lenguajes de programación estándar uno de los más conocidos y el que más se utiliza por lo menos en Chile ¿cuál es? el ladder el LD ese es o el diagrama escalera ese es uno de los más sencillos de utilizar en América se utiliza bastante lo que son los lenguajes de programación gráficos el ladder es un lenguaje de programación gráfico el diagrama en bloque con las compuertas lógicas también es bastante utilizado y hay otro que es el graphset no sé si lo ubican tenemos una acción para pasar a la siguiente acción se debe cumplir una condición si no se cumple la condición no pasamos a la siguiente acción y así es como es un diagrama en flujo en más para el lado de Europa para el lado de Alemania Dinamarca por esos lados se utilizan más los lenguajes de programación escritos o los textuales como son el listado de instrucciones y el texto estructurado ¿le ha tocado programar en C alguna vez? ahí tenemos un claro ejemplo de eso por lo menos tenemos una noción de lo que son esos lenguajes de programación sentencias como la sí entonces if then while y todas esas sentencias pero ¿qué es lo que pasa actualmente? y uno de los problemas principales que existe es que existen muchos PLC cada uno tiene sus características cada uno tiene su lenguaje de programación y su forma de programar su nomenclatura ¿cierto? el PLC marca X dice ya la entrada va a ser I0 el PLC marca Y dice no va a ser I0.0 el PLC marca Z dice I1 o A usa otras letras entonces ¿qué es lo que ocurre? al programador tienen a confundirlo y el programador ¿qué es lo que tiene que hacer? tiene que decidirse por uno o dos software de programación y hacerse experto en ese software entonces ese es uno de los problemas que actualmente tenemos bueno tenemos la IEC la 6.1.1.3.1 que se compone en cinco partes las partes principales en la parte uno que son las definiciones como definimos el tipo de PLC los periféricos la parte dos que tiene que ver con el hardware todo lo que son los periféricos de entrada salida la parte tres yo le voy a dar mayor énfasis que son los lenguajes de programación la parte cuatro que son las guías de usuario y los cinco que son mensajes de error es decir que los mensajes de error también sean estándares si el error cero en el PLC marca X es tal cosa que en el PLC marca Y sea muy parecido o lo mismo ¿cierto? entonces esta norma me estandariza todo lo que son los sistemas de programación de PLC y como les comenté les voy a dar mayor énfasis a los lenguajes de programación dentro de los lenguajes de programación vamos a o vamos a subdividirlos en dos grandes grupos que son los elementos comunes y los lenguajes de programación cuando yo les hablo de elementos comunes ¿qué más o menos pueden imaginar de eso? dentro de los lenguajes de programación un elemento común entrada y salidas todos van a tener entradas y salidas independiente yo programa en ladder en texto o en algún otro lenguaje ¿qué más? la comunicación puede ser común independiente del lenguaje que yo utilice la comunicación entre el PC y el PLC es un elemento común también ¿si? los tipos de datos pueden ser elementos comunes los booleanos los Word los Double Word los números enteros son elementos comunes independiente del lenguaje que yo utilice a ver ahí y claro los tipos de datos son elementos comunes los booleanos los números enteros los reales la fecha la hora son elementos comunes la configuración y comunicación entre el PC y el PLC también son elementos comunes y lo que son las tareas las rutinas las subrutinas también son elementos comunes las funciones etc y dentro de los lenguajes de programación nosotros vamos a tener como les comentaba los 5 lenguajes de programación estándar ¿ya? estos son los más utilizados dentro de toda la gama de lenguajes de programación existentes estos 5 se seleccionaron porque son los que agrupan a la mayor cantidad es decir yo tengo el listado de instrucciones voy a tener ciertas condiciones y ciertas sentencias texto estructurado el secuencia el function chart o el graph set también se puede indicar en el cual yo tengo el paso inicial para pasar al paso 2 debo cumplir una condición ¿cierto? y así sucesivamente el FBD o el diagrama en bloques en el cual estamos muy familiarizados por las compuertas lógicas la compuerta AN la compuerta OR la compuerta NOT etc y el ladder que es ya uno de los más famosos que bien tiende a simular o viene a simular lo que es la lógica de relé pero aquí no volvemos a recablear sino que solamente cambiamos el programa no tenemos que volver a cablear todos estos relés bueno y todos estos lenguajes de programación ¿se acuerdan que en la mañana les dije que les iba a regalar algo? les voy a regalar después les voy a dejar este link de este software que se llama CODESIS ¿ya? ¿cuáles son las ventajas de este software y cómo les puede ayudar a ustedes a desarrollar de mejor manera la clase? CODESIS viene de la unión de las palabras Controller Development System o Sistema de Desarrollo de Controladores pero más que el nombre son las funcionalidades las ventajas que tiene este software ¿qué es lo que tiene este software de bueno? que aparte de ser un software de programación es una herramienta tiene el simulador es decir yo he visto software de programación y ustedes programan tienen que guardar el archivo abrir otro otro programa y lo abren y recién ahí pueden simular no voy a decir el nombre pero yo lo usé también entonces muchas veces ese proceso nos quita tiempo en la clase el step el step 7 bueno este software CODESIS el simulador lo tiene en el mismo no tienen que salir no tienen que ir a otro lado o sea ya tienen esa ventaja de ahorrarse ese tiempo es una herramienta de documentación esto es estándar este no es de Festo la verdad este software no es de Festo Festo está dentro de las marcas que utilizan este software ¿ya? pero hay muchas otras hay muchas otras que utilizan este software ¿ya? no es no es de Festo no quiero que piensen eso no es de Festo sino que es esta empresa desarrolló el software 3S Software ¿ya? ¿qué hizo 3S Software? dijo ¿saben qué? hay muchos software de programación hay muchos lenguajes de programación reunámoslo a todos y digamos ¿saben qué? cada uno mantenga su equipo no me interesa qué equipo qué modelo sea pero sí estandaricemos el software de programación es decir que si alguien tiene el PLC marca X que se puede programar con el mismo software que el de la marca Y y de la marca Z ¿ya? no es propio de Festo ¿ya? Festo sí está dentro del del convenio como otras marcas de PLC también están ¿ya? entonces esta empresa desarrolló lo que es el software por eso trata de estandarizar eso eso busca esta empresa estandarizar y tratar de disminuir al máximo que el técnico aprenda diferentes software y que pierda tiempo de alguna forma en eso aprendiendo nuevos software o las mañas que muchas veces tienen los software ¿ya? que aprenda de una vez independiente del PLC que vaya a utilizar les comenté que tiene el simulador tiene una etapa de visualización es decir que ustedes pueden crear una pantalla HMI en el mismo software y pueden crear botones luces gráficos tomar variables en el tiempo y graficándolas entonces también se puede realizar ¿simula niveles de redes? sí sí simula niveles de redes sí diferentes puede utilizar diferentes protocolos dependiendo hay unos elementos que son los TSP los TSP son los Target Support esos elementos ustedes los cargan y les cargan las librerías de diferentes diferentes PLC y diferentes tipos de redes que ustedes quieran realizar y así pueden digamos ampliar no solamente ver la red Ethernet sino que pueden ver otras redes industriales ¿sí? ¿sí? estoy viendo por ahí un software que no me acuerdo no que quizás sea ya es bien moderno que tu programa volviendo el sistema escalera y el mismo software te lo traspasa a cualquier otro modelo de programación sí este también lo puede hacer lo puede hacer lo mismo el PLC es un programa en el que más conoces tú este lo puede hacer este software lo puede hacer no sé si es el mismo que usted vio pero este también lo puede hacer puede trabajar con diferentes modelos de PLC y diferentes puede ser por ti no, este software más o menos está bueno, yo les voy a mostrar la versión 2 pero actualmente está la versión 3 ¿ya? la versión 3 yo la encuentro mucho mejor que la versión 2 porque está mejorada ¿qué me pasó a mí? mi red está bastante lenta y no alcancé a descargar la versión 3 pero la versión 2 es muy parecida a la versión 3 ¿ya? igual tiene la misma funcionalidad solamente que la versión 3 la plataforma es más amigable a la vista y tiene mayor librerías tiene más cantidad de librerías se pueden agregar sistemas de para servomotores para visión artificial se pueden agregar esas librerías y uno las puede ir trabajando ya les decía es una herramienta de prueba de simulación tiene la visualización ustedes pueden crear la pantalla la HMI y el alumno puede ir controlando directamente la pantalla sin necesidad de estar en los bits cambiando modificando todo eso ¿tiene una etapa de selección de controlador? sí es importante sí que el controlador yo tengo un controlador previamente cargado pero es importante buscar la librería del controlador que tú tienes para cargarlas previamente y ahí poder seleccionarla bueno ya lo vamos a ver más en detalle pero un proyecto más o menos tiene la siguiente estructura tiene la etapa de editor de programa la visualización y todo acá abajo lo que son los mensajes ¿qué tipo de mensajes? mensajes de error ¿qué pasa si el alumno no le puso el punto y coma? ah me dice falta un punto y coma en tal línea y me lleva la línea y me dice pon el punto y coma o ¿sabes qué? una variable no está declarada ah ¿qué variable? y me da el aviso si yo tengo un error en el sistema el software no me va a dejar simular tengo que tener el programa digamos bueno para poder simular claro si tengo un error el sistema me advierte ¿me indica dónde está la línea de error? sí me indica dónde está la línea de error tenemos cómo se organiza un proyecto el software tiene una ayuda que es bastante potente en caso de que no esté yo va a estar la ayuda que se habilita con la F1 ahí les voy a dejar mi correo si lo quieren trabajar me avisan ¿pero en inglés? ¿perdón? ¿cuál es solo en inglés? la instalación es en inglés pero uno lo puede cambiar a español el entorno en realidad español ruso inglés alemán sí se puede trabajar en español así no, no hay problema con eso no ideal que esté en inglés para que puedan ir aprendiendo pero no hay problema si lo quieren trabajar en español bien un proyecto de los que vamos a trabajar se divide en estas cuatro en estas cuatro pestañas en las POS en los tipos de información visualización y recursos las POS son las Program Organization Unit o Unidad de Organización de Programa ¿cómo se organiza el programa? y dentro de las POS nosotros vamos a tener nuestras declaraciones o nuestras variables es decir la variable 1.1 va a ser la variable Start entonces yo puedo trabajar después con Start y no con la variable 1.1 ¿ya? y el código en sí el código que el programador va a ir escribiendo ahí vamos a encontrar en los tipos de datos vamos a encontrar los tipos de datos comunes los booleanos la fecha la hora los números enteros etc. en la visualización nosotros vamos a poder encontrar todo lo que es la pantalla esta pantalla HMI que también vamos a poder ir creando y finalmente en los recursos vamos a encontrar las variables globales o todas las variables que estoy utilizando y lo que son las librerías poder cuando yo instalo el software viene con una librería básica pero yo puedo ir agregando librerías ya más avanzadas dependiendo de lo que yo quiera realizar a ver bueno aquí están los tipos de datos que se utilizan etc. algunas reglas cuando uno utiliza el software siempre la variable debe comenzar con una letra no puede comenzar con un número o lo va a tomar como error si uno quiere empezar con un número tiene que poner un guión bajo guión bajo uno no puede poner el uno directamente ya se lo voy a mostrar cuando esté trabajando en el software no hay que dejar espacios ¿qué pasa si yo dejo espacios en este nombre largo? si yo no hubiese puesto los guión bajos y hubiese puesto espacios me hubiera creado tres variables una variable que se llama un otra variable que se llama nombre y otra variable que se llama tar si uno quiere poner varias palabras es recomendable separarlo por guión bajo y no se pueden utilizar palabras reservadas ¿cuáles son las palabras reservadas? las que nosotros utilizamos comúnmente como and or las instrucciones justamente son palabras que generalmente no las utilizamos para crear una variable pero ahí el software me va indicando yo les dije que el software tiene cinco lenguajes de programación pero no significa que si yo utilizo ladder todo mi programa va a tener que ser el ladder yo puedo ir trabajando al mismo tiempo con otros lenguajes de programación y poder ir en un mismo proyecto poder llamar a diferentes lenguajes de programación hacer un escalamiento en ladder toma bastantes líneas pero hacer un escalamiento en texto estructurado o lista de instrucciones ya se reduce a dos o tres líneas y son escritas es decir uno va a ver un texto pequeño en vez de ver una cantidad enorme de líneas de trabajo entonces esa es la ventaja dentro de un proyecto yo puedo trabajar con los diferentes lenguajes de programación dependiendo de las exigencias del programa hasta ahí alguna duda consulta pregunta no ahora cuando yo utilice el software yo creo que van a salir más de alguna consulta vamos a hacer un ejercicio práctico vamos a tener un pulsador start un pulsador stop un relé un enclavamiento y el relé que me va a activar una luz una lámpara si ese nosotros lo hacemos en ladder va a ser lo mismo pero horizontal y al mismo tiempo vamos a crear lo que es una visualización es decir algunos botones para ir viendo este cambio de variables bien esta es la interfaz básica que me va me va a indicar el software al momento de comenzar yo voy a crear un archivo nuevo voy a ir aquí a file new y en esta etapa en el target settings es donde yo voy a poder seleccionar que tipo de PLC mi destino como yo no tengo nada conectado me va a dar lo mismo cual seleccione porque voy a utilizar el PLC virtual que trae el software ya voy a seleccionar este por defecto este de Festo voy a seleccionar aquí unas casillas que son importantes y la segunda etapa me va a decir en que lenguaje quieres programar en listado en ladder en bloques en graph set en texto en cual quieres programar entonces mi programa principal yo lo voy a dejar en ladder por lo tanto voy a seleccionar el LD y aquí ¿alcanzan a ver? ¿se ve bien? ¿de dónde? ¿ahí? ahí sí bien ya si se fijaron seleccioné el tipo de controlador que va a ser el destino y el lenguaje de programación ¿cuánto me demoré? fue rapidito ¿cierto? porque yo igual ya tenía previamente cargado los PLC si ustedes necesitan cargar su tipo de PLC ahí uno puede que se demora más ¿cuánto me demoré? 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 yo tengo yo tengo por defecto me va a aparecer la línea 1 y aquí en la parte superior me van a aparecer las herramientas propias del lenguaje como yo seleccioné el ladder me van a aparecer los contactos contacto normal abierto normal cerrado la bobina la bobina set la reset los temporizadores los contadores y otros bloques ya más avanzados como los bloques PID o las rampas si uno quiere hacer cosas ya más más avanzadas bien voy a seleccionar la línea 1 y voy a agregar un contacto y a este lo voy a llamar start al start por ejemplo si yo le quisiera agregar start 1 guión bajo 1 claro start guión bajo 1 o start 1 sin espacio lo importante aquí es es que si ustedes tienen una variable en la parte gráfica debe estar declarada en la lista de variables si yo tengo la variable start aquí gráficamente debe estar declarada en la lista de variables y la variable start es de tipo booleana si dice int vamos a tener problemas start ¿ya? start de tipo boolean ¿ya? ¿usted quiere esconder o sea ¿y quiere ver la variable superior en el símbolo o no? claro una vez que yo ya tenga la variable start creada yo también puedo escribir inmediatamente todas las variables acá en la parte superior por ejemplo voy a escribir stop dos puntos boole punto y coma y yo cuando agregue aquí la variable stop ya me va a decir que está declarada porque está en la parte superior ¿se fijaron? no me apareció esa ventana para declarar variable ¿cómo era nuestro programa? un contacto cerrado aquí era la variable relé y aquí vamos a poner un contacto paralelo que es relé ahora lo vamos a hacer por ahora como yo no tengo nada conectado yo lo voy a dejar como normalmente cerrado si claro si mi si mi pulsador físico después si yo me conecto ya está normalmente cerrado y aquí vuelvo a poner normal cerrado se va a negar claro voy a agregar una segunda línea en la cual voy a poner la variable la variable relé y la variable que era la luz y ahí tengo todas mis variables creadas dos líneas que era mi programa que yo tengo acá ¿qué me falta? voy a hacer la visualización la voy a hacer inmediatamente yo no tengo como les dije no tengo nada conectado por lo tanto aquí en la mano izquierda abajito dice visualización vamos a agregar una visualización vamos a llamar visu1 y voy a crear un botón este botón lo voy a copiar lo voy a pegar y voy a crear un círculo para la luz el primero le voy a poner para identificarlo le voy a poner start me voy a la variable la variable puede ser todo o tap si yo selecciono toggle quiere decir que el botón que yo creé me va a trabajar como un interruptor si yo presiono tap me va a trabajar como un pulsador y aquí yo puedo asociar la variable con este botón si se fijan aquí me aparecen todas mis variables creadas la variable start stop relay y luz este botón como yo ya lo identifiqué como start lo tengo que asociar a la variable start ok mismo procedimiento para el segundo botón stop yo selecciono tap y si yo le presiono tap false me lo va a invertir pero yo lo voy a dejar normal veamos si me funciona aquí en online dice simulation mode es decir voy a trabajar en el modo de simulación yo no tengo ningún equipo conectado por lo tanto si yo descargo inmediatamente me va a arrojar un error me va a decir no tiene nada conectado pero si yo presiono la etapa de simulación quiere decir que el programa que yo estoy trabajando me lo va a descargar al PLC virtual o al PLC que tiene el software propiamente voy a ir online voy a descargar vamos a ver aquí todavía no he hecho nada con la luz veamos si trabaja si yo presiono start fíjense que pasa con la variable start acá abajo se activa si yo presiono stop se desactiva start stop hasta ahí vamos bien dudas, consultas no? estamos bien es claro bien me voy a salir voy a volver al modo de edición porque quiero hacer algo con la luz con este o con este círculo que creamos doble clic y a este lo voy a identificar como luz aquí en los colores le voy a dejar cuando esté desactivado color rojo y cuando cambie quiero que sea verde para que se note ahí el cambio y me voy aquí a variables que dice cambiar color y voy a buscar la variable luz veamos veamos si funciona presiono y cambio apago se desactiva entonces que más necesito un computador para trabajar ya no necesito el PLC físico ya necesito esa inversión que muchas veces nos frena para poder trabajar con los alumnos esta herramienta es bastante útil si ustedes están comenzando a formar un laboratorio por ejemplo primera etapa ya aprendamos a utilizar el software ya más adelante pidamos recursos para comprar un equipo pero inicialmente si el alumno quiere aprender a programar necesita solamente el software dudas consultas preguntas todo claro hay temporizadores hay temporizadores pueden ser externos y el software también tiene bloques de temporizador si uno puede programar o dejar un delay para que al momento de presionar espere tanto tiempo y que se active entonces uno puede trabajar aquí yo les mostré las herramientas básicas pero tiene temporizador tiene contador tiene todas esas maravillas de la automatización que nos ayudan bastante en estos sistemas ¿cómo lo puedo cambiar a otro modelo que lo haga así? eso yo lo tengo para analizar si yo lo hubiera otro modelo déjeme tablas alarmas puede ir creando diferentes elementos yo les mostré el botón y las figuras geométricas pero si hay más herramientas si hay más herramientas entonces ahí uno puede ir linkeando las diferentes variables ¿algunas otras consultas? ¿preguntas? ¿podría explicar cómo explicar cómo se puede hacer? ¡ah! ¿verdad? uno se va a la carpeta aquí en el escritorio y donde dice install target y aquí en install target uno selecciona donde quiere instalar tiene que buscar el archivo lo importante de este archivo del PLC nuevo es que esté en .tnf target information file ¿ya? entonces install target buscamos el buscamos el yo no tengo ningún target nuevo pero aquí se carga el posible target y uno presiona instalar cuando uno presiona instalar el target que cargó que se encuentra en esta posición va a pasar a install target ¿se fijan? acá yo tengo los que yo tengo actualmente ahí yo tengo los que estaban los que ustedes vieron inicialmente son estos que yo tengo instalados ah de la página de 3S ¿se acuerdan? 3S software ahí aparecen la mayoría de los o todos aparecen pero tienen que registrarse para poder descargar es en 3S software es la empresa que desarrolló este ¿tiene alguna de las personas la versión 2? ¿que por ejemplo le diría a través de los software del PS perdón ¿tiene alguna de las personas que le diría por ejemplo para que haga decidir a través de los software del PS que se compre a través de los por lo menos la versión 2 tiene muchos pasos si yo quiero trabajar con el PLC físico o sea ¿qué ocurre? cuando yo detecto la red el software no me la va a detectar inmediatamente es decir cuando yo hago los cambios en la tarjeta de red en centro de redes del panel de control el software no me lo va a tomar inmediatamente entonces tengo que guardar el proyecto cerrar el software y volverlo a abrir eso es en la versión 2 en la versión 3 en la actual en la más nueva eso no ocurre y la otra desventaja es que puede que existan algunos PLC que están en esta página 3S que la información tengan que comprarla eso no ocurre con todos puede que ocurra eso esa es otra de las desventajas si por eso yo prefiero trabajar con esta versión y con el PLC de efecto porque no tengo que comprar la información del PLC para aprender a programar es una herramienta bastante buena ya si uno quiere hacer proyectos más avanzados tiene que considerar otros temas adicionales lo último que recuerdo el más básico el más pequeñito valía como 400.000 si más o menos eran 3 entradas y 8 salidas creo que lo tengo en la imagen acá de este tiene 3 entradas y 8 salidas en algunas aplicaciones tengo algunas imágenes tenemos sistemas para contar botellas podemos utilizar los PLC y las herramientas del contador podemos controlar todo lo que es procesos motores todo lo que es ya la industria de procesos también se pueden utilizar en lo que es minería para elementos de dosificación para controlar claro para controlar los silos la abertura y los cierre de los silos justamente por las válvulas de cuchilla las guillotinas todo eso bueno sistemas de entrega de materia prima tenemos aquí un actuador que puede ser eventualmente controlado por un PLC y esta es una creo que es no recuerdo bien es una cinta de transporte aquí inferior y aquí hay un sensor que me va viendo si esta se utilizó para los tarros en conserva para saber si realmente llevan el nivel de fruta dentro de los tarros si realmente llevan la fruta o las conservan los duranos entonces para eso se utilizó y ah muy bien si quieren saber más me pueden escribir está mi correo mi teléfono j j j.opaso.f arroba icloud.com o j.opaso21 arroba gmail.com aún no tengo correo corporativo jaja pero o me pueden también whatsappear en caso de en caso de que necesiten información adicional o donde encontrar cierta información yo los puedo orientar si me llaman a las 2 de la mañana no les voy a contestar jajaja adiendo hasta las 6 a los amigos hasta las 7 jajaja estamos bien con la hora o me pasa muy bien muchas gracias muchas gracias aplausos 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 la